En este nuevo vídeo vamos a ver cómo administrar contenedores Docker desde la terminal con Dockly El VPS para realizar este vídeo ha sido cedido por GynertNet GynertNet es un proveedor de hosting y de servidores en España En la descripción está GynertNet y tienes también un código promocional de descuento Gracias Ya estamos en Docker Hub, estamos viendo esta aplicación Aquí tenemos una imagen de cómo es Es una imagen animada esto Cómo se instala con Docker se veía este comando Vamos a copiarlo Vamos a ver si vemos más información Ahora estamos en GitHub Estamos viendo la misma aplicación También tenemos una imagen Y el proceso de instalación Con las opciones Y aquí está otra vez cómo ponerlo en marcha con Docker Es un simple comando Bien, ya estamos aquí en el servidor Entramos dentro del carpeta Docker Y vamos a pegar el comando que hemos copiado Que es este Se pondrá esto en marcha Cuando se pare Se borrará Y aquí tenemos el nombre de la imagen Se nos descarga la imagen Y aquí estamos viendo los tres contenedores que hay Los dos que tenía yo Y el que se ha puesto en marcha Que es el primero Aquí nos indica el consumo de CPU y memoria Y los contenedores y las imágenes que tenemos Estos dos contenedores realmente como no están trabajando No tienen ni consumo Y aquí nos marca CPU y memoria Aquí tenemos información Correcto, nos cambiaba información Aquí hay un buscador Bueno, había que poner aquí ¿Qué queremos buscar? Esto copia la información Esto copia la información del container O portapapeles Esto es para poner en marcha un contenedor O para apagarlo Aquí tenemos un menú Y esto es para ponerlo en orden Por pausados, terminados, creados Esto es para mover los bloques Esto es para mover los bloques Expandir los bloques Y aquí vemos algunas teclas de método abreviado Y aquí vemos algunas teclas de método abreviado Muestra la información sobre el contenedor Muestra los registros del contenedor Muestra la información sobre el contenedor Muestra la información sobre el contenedor Muestra la ventana de ayuda Y salir de documento Muestra la información sobre el contenedor y esto es para salir ahí está bien, ahora vamos a ver que esto podemos crear un alias se haría así entras en BAS, RC y pegas estas líneas pegas este comando aquí tal cual te lo he puesto en la descripción es copiar y pegar y ahora simplemente escribiendo Dockly haría todo esto esto es para que surja efecto lo que hemos hecho y ahora ponemos aquí Dockly y es como si pusieras el comando entero ahí está bien, y qué tal si paramos esto eliminamos este contenedor se va a cerrar todo y aquí tienes una página que también te dejo link en la descripción que te explica perfectamente cómo funciona todo esto está con imágenes y con una buena descripción aquí tienes todo lo que se puede hacer ver la información del contenedor restaurar contenedores parar y eliminar contenedores parar y eliminar contenedores y esto es su ayuda Si te ha gustado el vídeo por favor comparte dale like y suscríbete saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!